Mis problemas son tan sencillos que no puedes entenderme He tenido un mal día aunque es un gusto Volver a verte la mentira entre tus ojos Ya no puedes esconderme encontré lo que anduve buscando Y hoy solo quiero perderme en humo negro Producido por el alcohol y la hierba Perder el conocimiento, olvidar a quien no me recuerda Las avenidas con el frío que ocasiona mi dormitorio El cielo de mi habitación gotea Allá afuera chocan las botellas, brindan por el momento A mi el alcohol me consume de su consumo aparento Siempre hago el solo Estas ganas de cantarlas acompaño un bisturí por mis venas Como instrumento se derriten los polos para congelar ciudades Tengo nublada la vista Conozco la galaxia en tus pupilas Esos perfectos detalles en la era donde no ven la belleza En los ojos, solo en pantallas de celulares Se congela el sol La tierra arde Temprano o tarde En este invierno Entiendo Arder en el agua y ahogarse en el fuego Se congela el sol La tierra arde Temprano o tarde En este invierno Entiendo Arder en el agua y ahogarse en el fuego Arder en el agua y ahogarse en el fuego La tierra arder en el fuego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.